San Juan de Ávila, intercede por mí ante Dios para obtener la gracia de la fortaleza espiritual. Yo quiero seguir a Jesús por el camino que me indique amar sus misericordias, recibir sus consuelos. Y si va por un camino con espinas, aunque me duela, quiero seguirlo. Que yo no dude de su gran amor, de las gracias que son para mí los problemas y las espinas. Quiero entrar como una oveja confiada por donde él vaya, porque siempre así yo estaré con él. Quiero ir detrás de mi pastor y descansar a su lado, sabiendo que él siempre me ama. Me protege de todo mal y no separarme más de él. Amén.